La subsecretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión, Fernanda Smith-Ruiz, señaló que a través del programa Tequios Bienestar se ha dado ayuda a las localidades que requieren atención para solventar necesidades, como ha sucedido con los incendios forestales, lluvias, entre otros casos. Destacó que por instrucciones del gobernador Salomón Jaracruz, se ha fortalecido esta medida con el respaldo de los gobiernos municipales, además del gobierno federal, Guardia Nacional y además de pobladores. Así también, manifestó que han sido más de 155 tequios los que se han llevado a cabo con respaldo de trabajadores de diversas áreas de gobierno y de la población para atender este tipo de situaciones. Tequios ya hasta la fecha que se han realizado, tequios de diversos tipos, también megatequios de reforestación, como recordarán, iniciamos en San Juan Bautista, Coixlahuaca, en la región de la Mixteca, en donde se lograron más de 10 mil hectáreas recuperar, reforestando con tequio. Y pues bueno, hemos tenido también nuestros tequios por la seguridad, que los hacemos todos los sábados en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la PAVIC, todos estos elementos de seguridad que nos ayudan a reducir la incidencia delictiva en las colonias y donde recuperamos canchas deportivas. Llevamos 37 canchas recuperadas. Y pues bueno, también todos los viernes realizamos tequios literarios en escuelas, en donde vamos en conjunto con la Secretaría de las Culturas, les leemos un texto, pero también les hablamos del tequio, porque es importante seguirlo fomentando, practicando, hablarlo. Y pues realizamos ahí una pequeña intervención en la escuela. Y pues han habido muchos tequios ahorita, desgraciadamente, tuvimos las afectaciones desde el huracán Yon en la costa, la tormenta 11, y ahorita con la tormenta Nadín, que está afectando nuestra sierra, la Sierra Míjela, Sierra Juárez, y estuvimos realizando tequios. Comentó que se ha fortalecido esta práctica que es ancestral en las comunidades ojaqueñas, a través de la cual se brinda el apoyo que se requiere para superar adversidades o mejorar condiciones. Señaló que este tipo de procedimientos van a seguir realizándose para mejorar las condiciones de la entidad, para que se sumen más áreas de gobierno, así como pobladores que buscan cambiar la situación que viven. Por ello, se han diseñado diversos tipos de tequio, de acuerdo a los temas que se están analizando y de las necesidades que se tengan. Reporto para Noti13, Iván Castellanos.